Música Debido a diferentes problemáticas que enfrenta el municipio de Barbacoa, Nariño, la administración municipal prepara un plan de desarrollo encaminado en superar todas estas dificultades. Los problemas de vías terciarias, donde no tenemos conectividad con nuestro municipio en el orden del casco urbano, mucho menos con las otras comunidades. Tenemos problemas de la productividad. Barbacoa es un pueblo minero que data de muchos años, 403 años, y nuestra base de la economía durante los últimos años ha sido la minería, hoy tristemente identificada como ilegal, cuando ya tuvimos una relación directa con el gobierno nacional, porque existía el Banco de la República o la Agencia de Compra de Oros. Hoy la actividad minera es ilegal y conocido por ustedes como un municipio con unos grandes cultivos en extensión de coca, que nos deja muy mal referenciado. Pero bueno, estamos aquí precisamente para colocar nuestro empeño, nuestro trabajo y nuestra pujanza para ver cómo podemos superar estos problemas. ¿De qué manera? Igualmente venimos al gobierno nacional, en el gobierno departamental y el gobierno local para que nuestros planes de desarrollo articulen en una política que nos permita acceder a los recursos y precisamente superar estos problemas. Pensando en nuestro plan de desarrollo, tiene la obligación y la voluntad de este alcalde de que todas estas personas de la niñez, que podamos nosotros brindarle las condiciones del acceso a la educación, del acceso precisamente a la alimentación, de que nuestros jóvenes accedan no solamente a la educación de tipo escolar, sino a la educación superior, que es uno de los grandes flagelos, y por supuesto hacia la gente productiva y los adultos mayores que deben tener, digamos, toda la consideración de un gobierno amigable con todos ellos.